Desde 1 de enero, pobladores del municipio de Aquixla se reunieron de manera masiva a convocatoria del sacerdote de este lugar para venerar al Padre Jesús, pese a la advertencia de alerta máxima por COVID en el estado de Puebla. Sin guardar sana distancia y sin el uso de cubrebocas, los fieles abarrotaron la iglesia de este municipio. Lo anterior, pese a la advertencia de contagios por este tipo de concentraciones masivas.